Buenas tardes a todos. Para nosotros en la Escuela de Matemática es un placer contar con la presencia de investigadores, profesores que toman tanto interés por los problemas asociados con la educación matemática y en este caso con la educación matemática universitaria. Vamos a tener una charla a cargo del profesor Yuri Morales. Yuri Morales es estico costalicense, es máster en informática educativa, profesor de matemática y graduado en la Universidad Nacional, si no me equivoco. Trabaja en este momento en la Universidad Nacional y hace un posgrado en la Universidad de Barcelona en este momento. El profesor Morales nos va a hablar sobre elementos que tiene en cuenta un aspirante a profesor cuando analiza una clase virtual de matemáticas. El profesor Morales dispone de 20 minutos aproximadamente para hacer su exposición y luego abriremos un periodo de preguntas o reflexiones de no más de 10 minutos. Bienvenidos a todos y puede proceder Yuri por su exposición. Bien, primero, buenas tardes a todos. Agradecer profundamente a la organización por el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes parte del trabajo que estamos desarrollando en conjunto, pues, profesores de la Universidad Nacional, profesores de la Universidad de Barcelona, y que tiene que ver con lo que nos reúne aquí, que es la didáctica y la enseñanza de la matemática. Entonces, yo voy a compartirles parte del trabajo que estoy elaborando en el contexto de un proyecto internacional financiado por el Ministerio de Economía de España, y que parte de esto está asociado al proceso de doctorado que mencionaba el doctor Marín. Bien, entonces, voy a compartirles la presentación y, por favor, me confirman que se está logrando ver. Sí, muy bien, excelente. Bueno, esta parte de la investigación está asociada al estudio de cómo los estudiantes o los profesores, futuros profesores de matemática, analizan o utilizan herramientas para analizar lo que ocurre dentro de una clase. Nosotros nos dimos a esta tarea por varias razones, pero principalmente porque el fenómeno del COVID, pues, trajo muchos elementos. Y una es que volvimos la mirada a que, de cierta manera, nos imaginamos de que ya estábamos dando clases virtuales cuando no teníamos las oportunidades de asistir. Estábamos en confinamiento, todos estábamos en clases virtuales. Pero bueno, ya sabemos que obviamente no es esa la realidad. No estábamos en el contexto de clases virtuales. Eran situaciones emergentes y también ese tema ha sido estudiado. Y ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, de todo este fenómeno que ocurrió, ¿qué podemos aprovechar? ¿Qué podemos ganar? Entonces, lo que yo les voy a exponer acá es parte de lo que un estudiante de enseñanza de la matemática logra analizar cuando ve una clase virtual. Que podríamos, por esto que les estoy diciendo, podríamos llamarles una clase emergente. Aunque sería tal vez algo más cercano a lo que realmente es el contexto virtual que conocíamos previo a la pandemia. Bueno, como les digo, la alteración que hubo en el sistema fue importante. Si podríamos mencionar o ejemplificar esto, pues es como un tipo de ola. Estuvimos en confinamiento total. Después pasamos a una etapa un poco más relajada. Hoy, si yo tuviera que dar un diagnóstico, por lo menos de lo que pasa en mi institución, es que estamos peleando porque la ola crezca, pero más bien hacia volver a lo que hacíamos antes, completamente. Y es decir, estamos completamente dejando de lado todo lo que pudimos haber ganado de experiencia en el COVID. Pues alguien dice, pero bueno, no ganamos mucho porque realmente estábamos sobreviviendo. Bueno, en parte es cierto. Hubo el periodo de COVID, fue sobrevivir a las clases. No teníamos herramientas y esto no es solo un fenómeno costarricense. A nivel mundial, los profesores de secundaria cuentan con pocas herramientas para poder enfrentar una situación como esa. Pero el asunto es cómo aprovechar eso. Entonces, aunque hubo una afectación en todas las áreas, pues la educación matemática también vivió esas transformaciones donde la tecnología se volvió crucial, aunque la usáramos solamente para poder estar de forma virtual, sincrónica con otra persona. Ya las personas teníamos que estar usando computadoras y aquí hago la salvedad de que no ocurrió para todos tampoco. Hubo una parte de la población que no es justo dejar de lado y que realmente quedó completamente aislada. Por eso hago la salvedad. Pero para los que pudieron estar enfrente, pues vivimos una situación, digamos que, de emergencia. Bueno, entonces, esta parte de la investigación enfatiza en los conocimientos que tienen los profesores que están en formación cuando empiezan a analizar o reflexionar qué es lo que está pasando en una clase virtual donde hay integración de tecnologías. Y esto es un entorno relativamente, como les digo, emergente. La reflexión nosotros la consideramos como una competencia esencial en la preparación de profesores. Es decir, un profesor que no logre ver qué es lo que está ocurriendo en una clase, cuáles son los elementos más importantes, tiene una debilidad. Y esa debilidad la podemos y debemos empezar a atenderla en la formación inicial. Pero esto no acaba ahí. Bueno, el objetivo básicamente es analizar la reflexión que hizo una profesora respecto a una clase virtual videograbada que se hizo durante la pandemia, durante COVID-19. El análisis se llevó a cabo utilizando criterios de unidad didáctica del enfoque entosemiótico. Y para llevar a cabo esto, se examinó una serie de indicadores. La profesora estudió una serie de indicadores que le podían dar idea de qué cosas tenía o podía haber. Después ella elaboró ciertos indicadores y a partir de eso es que ella empezó a reflexionar. Bueno, el contexto, como les he mencionado, no voy a detenerme acá, pues tiene un contexto de COVID. Había confinamiento. Luego empezaron a disminuir las restricciones y pudimos volver a salir. Y lo que nos tiene hoy aquí es básicamente cómo aprender algo de las experiencias exitosas y de las no exitosas para poder llevarnos algo al futuro. Bueno, respecto a lo que es la reflexión, bueno, nosotros utilizamos el marco teórico del enfoque entosemiótico para hacer un análisis. De esto, nosotros utilizamos el modelo de conocimientos y competencias. Creemos que las dos están sumamente ligadas, pero no solamente es importante el conocimiento, sino también la competencia. Para esto hay un modelo de conocimiento y competencias didáctico-matemáticas que nos ayudan a entender la relación que hay entre las competencias y los conocimientos. Así, nosotros vemos que la capacidad de reflexión es un proceso sistemático completo que es una competencia que se puede fortalecer. Hay subcompetencias. Entonces, nosotros utilizamos de esas subcompetencias la quinta, que es la competencia de análisis y valoración de la idoneidad didáctica, que lo que busca es diseñar un juicio razonado de manera profesional sobre lo que ocurre en los procesos de instrucción, básicamente. La idoneidad didáctica, bueno, se comprende como el grado en que dicho proceso se puede calificar como óptimo y de donde están presentes los significados personales, los significados institucionales o los implementados. De la idoneidad didáctica, nosotros nos enfocamos en las seis facetas. La parte epistémica es la que nos lleva a decir, bueno, qué tan buena es la matemática que estamos desarrollando. Esa es la pregunta que queremos resolver ahí. Cuando nosotros nos centramos en la matemática como elemento fundamental, queremos ver si hay errores, si hay invituedades, si hay riqueza de procesos, si hay distintas representaciones de los objetos matemáticos que estamos estudiando, el lenguaje que hay. Entonces nos centramos en distintos elementos que la profesora podía tomar en cuenta o no. En la parte cognitiva, pues digamos que lo que ella podía interpretar de los conocimientos previos que tenían los estudiantes, la adaptación a las diferencias individuales, el aprendizaje, la alta demanda cognitiva. Es la parte cognitiva, es cómo aprende la persona. No voy a leer todos los componentes generales, pero al menos una idea de qué es cada faceta. La interaccional es cómo se relacionan las personas que están en el proceso, estudiantes, profesores, profesores con los estudiantes, etc. La mediacional, pues tiene que ver con los recursos, incluido el tiempo. La afectiva es la que estudia o la que incluye los elementos interaccionales, actitudinales, emocionales. Y la parte ecológica es cómo se relaciona a lo que estamos dando con el currículum, con lo que ocupa la sociedad. Y entonces ahí vemos adaptación al currículum, utilidad sociolaboral. Esas son, digamos que, las unidades de análisis para nosotros. Bueno, después de esto, básicamente la profesora de matemática en formación inicial utilizó las facetas para crear indicadores. Pues ella vio cada uno de los elementos o criterios de análisis y empezó a crear indicadores. De hecho, los mismos creadores de esta tabla, pues Breda y otros, señalan que lo ideal es que la persona cree sus propios indicadores y puede estudiarlos de otras personas, por supuesto. Bueno, ¿qué se hizo? Básicamente, la metodología fue cualitativa con una orientación exploratoria. Se obtuvieron los datos a partir del estudio que se hizo entre agosto y noviembre del 2022 y la profesora, pues, ella cursa el quinto año de carrera de enseñanza de la matemática en Costa Rica, en la Universidad Nacional. Fue la guía de manera voluntaria, ella quiso participar y pues tenemos el consentimiento. ¿Qué instrumentos usamos? Bueno, hicimos dos grandes bloques y aquí es la parte metodológica. En primera instancia, le explicamos a ellas qué era el conocimiento del profesor o qué tipo de explicaciones hay respecto al conocimiento del profesor. Entonces, un primer bloque de formación, varias lecciones, donde a ella se le explicó el conocimiento del profesor de matemática. Y en un segundo bloque formativo, a ella se le explicó el enfoque antocenio. Eso estamos hablando de varias semanas, cada uno presencial, con trabajo individual, trabajo de extraclase. Entonces, tenía muchas facetas, pero aquí lo resumo integrando grandes bloques. Luego, a ella se le pidió que ella hiciera indicadores para estudiar una clase virtual. Y después de eso, se le pidió que hiciera una reflexión a partir de esos indicadores, viendo la clase, por supuesto. Bueno, el material videograbado, el que ella vio, es una clase de 120 minutos. Le ofrecieron tres profesores de matemática. Era una clase virtual. En el contexto de COVID-19, se realizó. Se hizo a través de Zoom y ellos utilizaron el GeoGebra y el Neoport para presentar contenido matemático y una pizarra virtual a WAP. En el transcurso de la sesión, se hicieron diferentes actividades. Fue del tema de funciones. Hubo trabajo individual de los estudiantes. Participaron alrededor de, perdón, aproximadamente 60 personas durante toda la clase. y ellos eran estudiantes de quinto año de colegio. Y entonces, estaban a cargo de estos tres profesores. Entonces, este fue el material que la profesora estudió y después analizó. Se crearon dos tareas, como les dije. Una era crear los indicadores y la otra, crear una reflexión. En resumen, de lo que es todo que está ahí. Entonces, nosotros estudiamos qué indicadores propone ella, qué son los importantes para estudiar una clase como estas y luego, cómo reflexionó. Los resultados. Yo voy a, por cuestiones de tiempo, no podría poner todos los que quisiera. Hay muchísimos. Cada una de las unidades se desprendió en indicadores y ella hizo una batería bastante grande de indicadores que cosas que ella quería ver. Por ejemplo, ella decía, yo quiero ver los errores, el uso adecuado del lenguaje, distintas representaciones. Claro que ahí ya está tomando elementos del enfoque en conto semiótico. Y, pues, ella al final redujo su batería a 27 indicadores. 10, dice que los hizo ella. 10, los adaptó de la batería que tenía y lo otro los puso textualmente. Dice que los agarró y los copió textualmente. Era válido dentro de las instrucciones. Bueno, yo les digo que solo la idoneidad epistémica les voy a mostrar como ejemplo porque son muchísimos facetas y aquí estoy extrayendo algunos ejemplos que creo que son importantes. Por ejemplo, cuando les recuerdo la idoneidad epistémica es la calidad de la matemática que se está dando. Entonces, ella empezó e intentó incorporar todos los indicadores que mencionó cuando empezó a hacer la reflexión. Ella incluso trató de hacer una asociación uno a uno. Ella dijo, ah, bueno, puse cierto indicador entonces voy a poner la reflexión. Y se centró en manejo de errores, ambigüedades y representatividad. Ella realmente logró comprender adecuadamente la faceta de la calidad de la matemática. Ella dijo, bueno, dentro de todo esto y lo que yo tengo que estudiar de la matemática son los elementos que yo ya mencioné. Por ejemplo, ella señala que el profesor utiliza los errores para mejorar la calidad. Y aquí es muy importante porque ella lo hace en términos de la calidad matemática, porque este indicador también podría ser interpretado como de la idoneidad cognitiva, porque es parte del aprendizaje. Ella dice, bueno, se puede observar cuando se le pregunta en qué intervalo de tiempo el balón sube, el problema era de un balón que es lanzado. Luego, el profesor revisa las respuestas de los estudiantes y discute qué le parecen interesantes. Por ejemplo, la respuesta era de 0 a 4 abierto, pero alguno estudiante respondió por ahí 0,3.9 y le pregunta al estudiante por qué escribió la respuesta y eso genera una conversación que ayuda a otros estudiantes que también tienen respuestas similares. Entonces, ella dice que está usando una buena interpretación del contexto y la calidad de la matemática para poder discutirlo. Bueno, hay dos situaciones importantes que ella señala en esta faceta. Después de revisar el video y elaborar el conjunto de indicadores, ella incorporó uno particularmente significativo al lenguaje. Este no estaba dentro de los indicadores iniciales. Ella lo incorporó dice, aunque el indicador no está explícitamente mencionado en el trabajo de Breda, sí se aborda en otras investigaciones. La docente observa que el lenguaje matemático es preciso pero no apropiado. Y ojo lo importante, usó un lenguaje altamente matemático, pero ella considera que no era apropiado y cuando no usó el lenguaje matemático lo hizo demasiado vago y generó demasiadas preguntas respecto al lenguaje que estaba usando. Y el otro elemento que ella señala es este, es que el lenguaje cotidiano que él usa tiene demasiadas ambigüedades y cuando quiere hacer los ejemplos que está para volver a la matemática tiene grandes problemas porque los estudiantes no le comprenden. Eso generó muchísima confusión. Ella también señaló como uno de los elementos que evaluar si los problemas eran contextualizados. Sin embargo, dependiendo de la interpretación podría ser no relevante en la faceta, podría ser más bien epistémica, aunque ella dijo que tenía que ver con la calidad de la matemática. Bueno, las conclusiones que podemos tomar de esta parte de la investigación, ¿qué tenemos? Bueno, la profesora realmente logra examinar y comprender elementos generales y los indicadores los sabe utilizar para poder organizar su mente de cómo analizar. Y aquí es importante, los indicadores del enfoque en tosimiótico al menos tienen que servirle para organizar su mente, pero no necesariamente son los que tienen que responder. El análisis que ella hace realmente está bastante lleno de elementos descriptivos y valorativos que es coherente digamos a lo que a lo que estaba bien, digamos indicadores previos ella se apegó mucho a su tabla, una vez que la tenía no se salió de ahí. ¿Y por qué puso un asterisquillo ahí? Porque al hacer los descriptivos y valorativos le faltó mucho lo que es realmente profundizar en el análisis. Ella se centró en describir situaciones que son importantes en la educación matemática pero no hubo un análisis profundo. bueno, todo esto sugiere que realmente es importante que ella o cualquier profesor de educación matemática de secundaria pase por tareas que le ayuden a generar esta competencia porque es que pasar al análisis no es trivial ella está pasando por la etapa más normal que es aprender a describir y eso es lo que ella está mostrando. Todo el estudio sugiere que se necesitan más tareas de esto dentro de la carrera por supuesto que ella desde el principio es más desde la práctica antes de la práctica que empieza a haber videos y los videos no es un tema nuestro educación matemática los doctores lo usan electromecánica lo usa muchísimas personas hacen análisis de situaciones importantes los resultados podrían ser valiosos para las personas que toman decisiones además persiste una falta de estructuración y compresión acerca del papel que desempeña la tecnología ella logra describir situaciones pero todavía está muy apegada a lo que pasa en el aula en general pero no logra aterrizar elementos de tecnología los hace en muy pocas situaciones un poco en recursos que es lo obvio pero a ella le cuesta mucho además como les digo esto no es sencillo es posible que una de las razones por la que no logre llegar a una competencia alta es porque evidentemente pueden que haya habido muy pocos ejercicios de eso y finalmente a menudo y aquí es muy importante una pregunta que tenemos que hacernos es cuántas veces capacitamos a nuestros profesores en dar clases bimodales y virtuales cuántas veces los llevamos ahí porque normalmente la formación que les damos es vamos a dar clases presenciales y de ahí por osmosis o por digamos por extrapolación decimos que ya saben dar clases virtuales y bimodales por supuesto que ella se está enfrentando ese problema no tiene las capacidades tal vez actuales para eso y lo que indica es que realmente no se ha enfrentado esos problemas y esto coincide con trabajos como los que presento aquí de Vera 2023 que ellos también señalan que es parte de los hitos y esto es muchas gracias por el tiempo don Mario y compañeros y les agradezco mucho también la atención que me han prestado muchísimas gracias a Yuri por esta interesante charla que hoy más que nunca empieza a hacerse más pertinente en los entornos educativos que tenemos permeando nuestro sistema abrimos ahora un periodo de preguntas o de reflexiones que pueden plantear entonces somos muy poquitos así que podemos plantear directamente las preguntas que tengan la que la que consideren pertinente o el comentario consideren pertinente pues tengan la amabilidad de planteárselo a Yuri que creo que podría atender algunas de estas dudas fácilmente Yuri ¿puedo preguntarle algo? Sí, claro por favor entonces usted es formador de formadores sí, exactamente este curso se dio en el último semestre cuando ellos estaban en el seminario de investigación parte del proceso del seminario de investigación era enseñarles cómo generar una investigación entonces se utilizó de plataforma para que ellos trabajaran el conocimiento matemático profesor de matemática y sí en efecto ellos están en la licenciatura en el segundo semestre de la licenciatura casi casi que aquí sale ya para la tesis sí exactamente de hecho ya ya aquí o sea las competencias que no se formaron aquí es porque ya realmente no van a ser consolidadas por lo menos dentro de la carrera creo yo que una de las que hay que fortalecer por ejemplo es el análisis de situaciones de aula alguna otra alguna otra pregunta bueno entonces a nombre de la a nombre de la escuela un profundo agradecimiento a a a Judy le estamos entregando un certificado de de participación como ponente básicamente la escuela de matemática tecnológico y el tercer encuentro sobre educación internacional de matemática universitaria y ciudad práctica con fiel el presente certificado de ponente a Judy Morales López con la ponencia titulada de elementos que tienen en cuenta aspirante a profesor cuando analiza una clase virtual de matemáticas este encuentro se realizó los días de febrero de este año en modalidad virtual lo firman el doctor Roberto Asofeifa presente en esta reunión de quien preguntó y la máster Nuria Figueroa Flores directora de nuestra escuela muchísimas gracias Yuri por tan interesante presentación y a todos muchas gracias por participar los esperamos en las siguientes actividades que estamos seguros van a ser de su agrado también muchas gracias a todos y nos vemos muchas gracias nada más para decirle a Yuri que el certificado le llega por correo excelente muy agradecido más bien perfecto hasta luego hasta luego Yuri gracias 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 Gracias.